Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El señor de los siglos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que Después que Ismael llega a una cárcel de máxima seguridad Donde hay muchos criminales peligrosos Uno de los jefes criminales que se encuentra dentro de esa cárcel Saluda a Ismael y le dice que pasó casillitas Luego cuando Ismael se queda muy callado Uno de los hombres de ese criminal muy peligroso le dice a Ismael ¿No te dijeron que cuando llegas a un lugar tienes que saludar al jefe? Por la otra parte Carla cuando está hablando con Bernardo le pregunta Que de donde sacar una información para meter preso a Ismael Casillas Ricardo le responde que de Dalila Sub Luego Carla le responde que cuando los Casillas se enteren se van a ir en contra de ella con todo Y es así que veremos que las traiciones se pagan Y es así que Aurelio Casillas se entera que Dalila Sub fue la única culpable Que pasó información para que cogieran preso a Ismael Casillas Y es así que Aurelio Casillas visita la casa de Dalila para poder hablar con ella Y es así que cuando Dalila llega a su casa muy sorpresivamente se encuentra dentro de ella Aurelio Casillas Dalila le pregunta a Aurelio que le debo el honor señor Casillas Aurelio le responde dígame cómo estuvo la tranza esa de mi hijo Luego Aurelio le termina diciendo a Dalila que si su hijo no sale rápido de la cárcel Él va a terminar matándola ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Aurelio acaba con la vida de Dalila? Le mando un saludo especial para Heidi Bokota que se ha unido como miembro de este canal Muchas gracias Heidi que Dios te bendiga y te proteja siempre Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!